hola qué tal mis amigos bienvenidos todos a nuestro canal pesca y aventura con los perros como pueden apreciar hoy nos encontramos aquí en el parito vamos a intentar tener algunas capturas por favor señores amigos si les gusta el vídeo denos un like y aquellos que no se han suscrito por favor suscríbanse que es gratis activen la campanita para que le den los vídeos cada vez que subamos algo nuevo y deseenos suerte señores en esta pequeña aventura aquí nos encontramos a los civiles y a la jihuahua y pititi anda por otro lado haciendo y dice que él es el primero que va a coger la picuja de hoy así que señores manténganse manténganse ahí y disfruten del vídeo igual que nosotros saludos y nos vemos vamos a ver qué hay señores el chiquito coge el desnoreal y dejamos no se ve todo si tú una picuja no 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 le cierre no le pide que mami está aquí espérate 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 suave suave espérate maría espérate espérate me manda de tuas dale que tu le manda a jcez babi cogesa 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 a levantarte pico chico se fue, no lo creo tal vez me hubiese goblado tiempo a mí que tiempo te va a darme está bien yo me lo como una picuga señala ahí lo di esta si no se me va a ir venga la ahí venga la ahí esta si no se me va a ir ahí esta si no se fue oye nada más que tiene el verde este yo dije bueno se me va a ir por el rabo no por el rabo no por el rabo se te escapa se te va no vejate eso dice tu papá voy a ver como funciona ahí está ahí está nada la tenía la cola hasta cuando ayer me cuesta jajaja jajaja estamos con el pez no hay nadie que grab pero usted es que ahi el aparato ese de aguantarla piti el de esa anaranja aguantarla para poderle quitar el otro, el otro, que es como una pinza, para poderle quitarle el señor. Agárrala ahí. ¿Y el tazo que tienen los animales? Estás cogiendo los reyes, ahí, ahí aprieta. Cuidado las manos, es que se enredó con el aparato de este oro. Y sin la pinza. Con la lengua. Yo ni loco meto la mano ahí. Espera, te voy a meter la pinza. Esos dientes que tienen. Si te pones los dientes eso, perdiste la mano. Vamos a ver cuánto tienes. Tiene como 26 pulgadas por ahí más o menos. Dale, dale. Dale. Venga, a ver. Para acá. A ver. Te lo dije, ¿no? No. 27 pulgadas. 26 pulgadas. 26 pulgadas. 26 pulgadas. 26 pulgadas. A ver. Mira, lo que le falta para 27 es una cosa. Primera que Arturo, porque la otra se nos fue. Fichón, fichón. Fichón, fichón. Pintura blanca, compadre. Ahí mismo suelto. Pintura blanca, compadre. Ahí mismo suelto. Ahí, ahí, ahí. Ah. Pintura blanca. Pintura blanca. Nylon, nylon. ¿Esto es nylon? ¿Esto no lo dije? Que meterle metal también. Jajajaja. Metal. Pican el nylon, no pidan el. Hay que darle rápido, pero... Yo solo dije que ambias. Pintura blanca. Pintura blanca. Pintura blanca. Vamos procediendo a escamar. Ya casi, casi que nos vamos. Se nos han ido... Alrededor de 5 picuras. Después de señores, Esto es solamente escamar. Y sacarle los vísceros. Hay que mantenerla... Interta. No, una picuda. ¿Picuda? Parracuda. Sí, sí. Miren la barra suda. Miren la barra suda. Miren la barra suda. ¿Qué es esa? Ajá. Uy. Uy. Se evita un poco reglo en la casa. Y hay que llegar y hacer las ruedas. Es una llama. Miren los vizcoltos. Son proyectos, Misletas y arregladas. Solo las vísceras... y los peones han en un samo gubador. Unas muosas maintaining. El primer vale. ampiñ existed. El último momento se tiene que repetir el peón. Se lecupa un poco shape. porque conservar la completa porque nos podemos meter en problemas como de wildlife y así y le vamos limpiecito bueno mi gente esto ha sido hoy catastrófico se nos han ido alrededor de de 5 barracudas estábamos tirando con líder de fluorocarbon 40 libras y cuando se mandaban las varas llegamos ya línea cortada entonces ahora que le metimos le metimos el acero no se han querido mandar ningún bueno vamos a ver qué pasa si no nos vamos a ir en blanco y trocadero nada más que una sola barracuda acabo de limpiarla estamos tirando ok 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 salvinita arriba salvinita arriba vamos para allá es muy malo que ahora hay una corriente que es horrible pero ya de todas maneras estamos casi al inno así que y saben señores les gusta el vídeo déjenos un like y suscríbase caballero suscríbase al canal para que sigamos creciendo. Esto es típico aquí en el Farid. Esa corriente. Lo mismo, lo mismo bajando para allá y subiendo para acá, para el Is. Cuando hace el paro o marea es cuando más o menos comienza la picada. Y ahí aprovechamos, pero hoy sí nos dieron duro las picuas. Ni un solo jack hemos cogido hoy. Por allá anda apititi. Haciendo gin. Por allá a mí se me fue una picuas grandísima. Vamos a ver si lo puedo poner en el video. Así se ve. Bueno mi gente, nos vamos retirando. Ya nos ha cogido tremenda agua. Así que si les gusta el video, déjenme un like por favor. Para que nos ayuden. Y el que no se ha suscrito, que se suscriba al canal. Y active la campanita mi gente. Así que nos vemos en otra aventura señores. ¡Vá, roa, roa! ¡Suscríbete al canal!